Muy buenas noches amigos de Venezolana de Televisión. De inmediato nos conectamos con nuestra compañera Graia Cacela. Adelante Graia. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Amigos de Venezolana de Televisión se genera información de interés desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas a propósito del proceso de consulta interna del Partido Socialista Unido de Venezuela celebrado el pasado 27 de junio. Pero para mayor información vamos a escuchar de inmediato al primer vicepresidente de la Tolda Roja, quien además es jefe de la Comisión Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Muy buenas noches a toda Venezuela. Buenas noches, ¿verdad? Siete y cuarto. Seremos muy breves hoy. Saludamos a toda Venezuela, especialmente los queridos compatriotas, hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, nos referiremos a las elecciones internas, a la postulación, parte de las elecciones internas. Ustedes saben que este proceso lo hemos venido manejando por instrucciones del presidente del partido, compañero Nicolás Maduro, al detalle. Cada punto revisado, cada punto llevado de acuerdo al reglamento del partido, el reglamento aprobado. Y allí hemos ido dándole cumplimiento. Hemos pasado la primera fase, la primera fase de esta convocatoria, que es la fase de postulaciones y de apoyo a postulaciones. Entonces se hizo el día 27 de junio, domingo 27 de junio. La siguiente fase es el 8 de agosto. 8 de agosto. Claro, en ese interín, por supuesto, hay subfases como la campaña, como la revisión final, etcétera, que es la que estamos viviendo en este momento. Pero como hito, el próximo hito importante, o muy importante que tenemos, es el de las elecciones primarias, propiamente dicho. Llamamos a elecciones primarias. ¿Qué significa elecciones primarias? Que es el voto de nuestra militancia, el que iba a hablar. Hablaron las bases. Algunas personas pudieron haberse confundido, ¿no? Y creer que el apoyo era por VCH, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de una votación directa, primaria, ¿eh? Estaríamos hablando de una cosa de segundo grado, quizás. Algunos dicen, no, que yo tengo el 90%. Eso no es verdad. De la votación. Hay unos resultados, que los tenemos, los hemos estado revisando con el reglamento en la mano, porque ustedes saben, yo debo anunciar, ¿sabes cuántos candidatos resultaron al final? Ya va. Súmame ahí, porque aquí no lo pusieron esta vez. Pero fueron mujeres. Mujeres, 57.000, 3 mujeres. Fueron postuladas, 57.000, 3 mujeres. Y postulados, fuimos, porque a mí me postularon también, 43.972. Eso da un total de 100.975. Número impresionante. 100.975. Donde las mujeres, 57.000. 3 mujeres. Los hombres, 43.972. Ese es el primer saldo positivo, altamente positivo, que un partido desde sus bases, postule, manifieste, que cree en el liderazgo de más de 100.000 personas. Liderazgo como para postularlo a un cargo de elección popular. Eso es grandioso. Es extraordinario. ¿Quién habla por ahí tan fuerte? Vale, que no se está escuchando aquí. Por favor. Más de 100.000 candidatos, pero son líderes y lideresas en cada uno de los municipios de este país. Ustedes saben que nosotros estamos eligiendo para gobernador y gobernadora, estamos eligiendo para alcaldes y alcaldesas, para concejales en su modalidad lista y en su modalidad de circuitos, los nominales y los legisladores en su modalidad lista y circuncricción o nominal. Una cantidad impresionante de gente. Hay estados donde las postulaciones, el número de postulados es extraordinariamente alto. Estados, candidatos a gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Para que ustedes vean que el mayor número, el mayor número de postulados o de deseos o de votación estuvo reflejado en los votos más cercanos a la comunidad. Me explico. Concejal lista, 2 millones 22 mil personas, 22 mil 11 personas. 2 millones 22 mil 11 personas. Un poco menos votaron para las de gobernadores, un poco menos para las otras instancias. Pero esa es la que está más cerca del pueblo. Entonces, habla mucho de la identificación con lo que se estaba haciendo. Eso es extraordinario desde todo punto de vista. Perdón que no lo presenté, pero aquí está con nosotros la Comisión Electoral, una parte de la Comisión Electoral que ha venido trabajando al detalle. Nos ha estado acompañando en todo esto. Yo debo reconocerles el trabajo de cada uno y de cada una de ellas para que esto saliera como está saliendo hasta este momento. Un verdadero éxito. Ese sistema tenía un sistema creado por nosotros. Tiene muchas formas de validar la información para evitar manipulaciones. miren, si yo le entregaba la clave a alguien, si yo le entregaba la clave a alguien para que pudiera transmitir, una vez que esa persona enviaba la información, quedaba hasta el tipo de teléfono que tenía. Y georreferenciado desde dónde lo enviaba. Yo lo mostré la vez pasada, ¿verdad? Cómo eran las... Las... No, no, esto aquí. Esto. Aquí están, ¿verdad? Cómo son las transmisiones. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Individualmente, sí, georreferenciado, individualmente, igual. Individualmente, usted podría determinar dónde está un teléfono. Y si alguien intentó desde un teléfono enviar doble información, queda reflejado. Y ahora viene la investigación nuestra, pues por supuesto. Porque saben que de todo hay en la viña del señor. Si aquí ha habido alguna irregularidad, no es por culpa del pueblo. No es por culpa de las bases. Cuando digo irregularidad es un abuso, manejo, que no son revolucionarios. No es por culpa del pueblo, de las bases. Es por culpa de quienes han estado aspirando a cargo desde su posición de creerse líderes. Entonces, pueden manipular algo. Pero el pueblo no. El pueblo cumplió de una manera extraordinaria como sabe cumplir el pueblo de Chávez. Una cosa verdaderamente extraordinaria. Nos sentimos no solo orgullosos, sino representados por ese pueblo y representadas por ese pueblo. que se manifestó y lo hizo de manera voluntaria. Y esperaron asambleas hasta de 8 o de 10 horas. Terminado el proceso, agarramos el reglamento y con el reglamento en la mano, usted sabe que ahí en el reglamento nosotros dejamos muy claro que si alguien era de la dirección nacional, que si era gobernador, que si era ministro, que si era embajador, su participación o no, luego de esta fase depende en primera instancia de quién, de la dirección nacional de nuestro partido. Algunos compañeros en esas condiciones que no tuvieron la culpa de ser postulados, sino que los postularon y acumularon una cantidad de postulaciones, todo eso es el trabajo que hemos venido revisando, porque revisar 100 mil nombres es revisar 100 mil nombres, no es hacer las cosas al voleo, hay que revisarlo y llamar entonces, mire compadre, el alto mando político de la revolución, la dirección nacional, no considera que usted deba seguir en este proceso porque usted tiene otro rol en la revolución o usted va a cumplir otro rol en la revolución y que extraordinario a todos los que hemos llamado y a las que hemos llamado han dicho yo estoy a la orden de la revolución bolivariana, yo hago lo que diga la revolución bolivariana, es una muestra extraordinaria de militancia pero además de creencia en este partido, en este partido, hemos convocado, llamado, mire, hermano, usted no puede seguir, ¿por qué? porque en estas condiciones tenemos allí otras personas que están participando y no hace falta que usted esté porque es un cuadro fundamental que tenemos allí, y lo requerimos en otra situación y ha habido una receptividad extraordinaria. Luego nosotros tomamos los resultados bajo esa primera premisa, luego tomamos que podemos nosotros considerar de la dirección nacional quienes participan y quienes no participan. Entonces fuimos y fijamos un parámetro duro, pero un parámetro. si usted es gobernador y aspira a repetir y obtuvo en este proceso menos del 35% dele lugar a otra persona. Dele lugar a otra persona porque si usted siendo gobernador obtuvo menos del 35% por las razones que sea, esto no es para ¿cómo se llama? para evaluarlo, pero ahí está un número. Le hemos pedido a estas personas que den oportunidad a otros cuadros y todos han aceptado los que estuvieron en esa situación del 35%. 35%. Si usted sacó 32%, siendo gobernador usted llega hasta esta fase. ¿Por qué? Porque no tuvo el mínimo requerido. Si es gobernador, si es alcalde fijamos nosotros la referencia en 30%. En 30%. Válido para cualquier lugar de Venezuela. Eso deja por fuera algunos compañeros que siendo alcalde querían repetir en el cargo pero no obtuvieron el 30% del apoyo de las bases debamos buscar otras opciones. ¿Quiénes se van a encargar de esa verdadera renovación? El pueblo, las bases. Los que no quedaron por alguna circunstancia no están, no los estamos echando a la política pero es una realidad política, no podemos exponer ningún lugar porque nosotros vamos a ir en las elecciones del 21 de noviembre por todos los triunfos posibles. Por todos los triunfos posibles. Entonces, ¿qué se midan los que tienen más oportunidad? Ejercer gobierno en este momento es altamente rudo, es altamente riesgoso porque hay un desgaste, porque bueno, la crisis financiera pega y la gestión no es la gestión que alguien pudiera hacer aquí cuando éramos en el año 2006 por decir algo. Es distinto, recuerden, el que no lo recuerde, de cada 100 dólares que entraban a este país hoy está entrando uno, de cada 100 dólares está entrando uno. Hemos disminuido nuestros ingresos en el 99%, un poco más del 99%. Digo uno para no perder la elegancia, pero hay meses que el ingreso es cero. Y así hemos ido batallando. Entonces, eso tiene un desgaste. Entonces, consideramos que a lo mejor con nuevas caras, con nuevas situaciones puede haber nuevos métodos también para trabajar y llegar. Esto ha sido, estoy diciéndolo ahora, pero los que hemos llamado, lo han asumido con mucha madurez política. Y le hemos dicho, mire hermano, esta decisión se tomó, o hermana, esta decisión se tomó y tenemos nosotros esta situación y no puede seguir a partir de este momento. Esto nos deja a nosotros un número que debemos presentar para las elecciones primarias. La dirección nacional, el alto mando político considera que 10 mujeres y 10 hombres, hasta 10 mujeres, perdón, hasta 10 mujeres y hasta 10 hombres por cargo es un elemento que se puede manejar. Hacer unas elecciones con 100 mil candidatos es imposible, es absolutamente imposible, sería inmanejable desde el punto de vista logístico para el CNE que nos va a apoyar no es fácil, hay que facilitarle las cosas al CNE, inclusive para que ustedes vean, hoy estuvimos revisando y también se tomó la decisión que vamos a hacer las elecciones de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes de alcaldes y alcaldesas, de concejales nominales, o sea, por circuitos, de legisladores por circuncripciones, los nominales y las listas, como casi siempre ha sido, se las reserva la dirección nacional porque ahí van las alianzas, pero además tomando en cuenta esta elección de ahora, ya yo tengo las listas, por ejemplo, de todos los que salieron en Caracas, desde el más votado hasta el menos votado para ser concejales listas, por parroquias y qué sé yo, todo eso lo tenemos, pero ir a una elección con esa cantidad se nos haría muy canzón el tema del manejo logístico electoral, le vamos a hacer estas cuatro y nosotros nos reservamos la lista tomando como base fundamental los resultados de esta elección, los resultados de esta elección, de manera de hacer una 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 gran elección con los mejores, las mejores para los cargos nominales y nos permitirá atender alianzas por la vía de las listas, etcétera, etcétera, y en algunos sitios como lo hemos dicho pues probablemente la alianza del gran pueblo patriótico tenga un candidato en un sector, bueno, todo eso es revisable en la lista final, en la lista final, 10 por cada, por ejemplo, para ir a gobernadores de un estado en particular irían 10 mujeres, hasta 10 mujeres y hasta 10 hombres, el máximo que va a haber es 20, pero pudiera haber 7 hombres y 8 mujeres, en un caso particular, no tengo aquí, pero nos vemos para curarnos allí pues hasta 10 por cada sitio, entonces usted va a votar, el día que vaya a votar, lo hará y hemos fijado también que la lista se hará en base a un orden alfabético, ya todos saben cómo quedaron, pero esto no es una cosa para decir quién ganó, ¿por qué? porque esto fue un acto, el escrutinio fue absolutamente público y en las paredes del centro de votación estaban los resultados y cada quien sabe que es candidato a EPA yo saqué 25 votos, son 25, porque están en las actas y no hay vueltas, porque algunos dicen no, ya tenemos nosotros enviados todos los resultados y además cada resultado tenía que estar acompañado de una foto del acta y una foto del pizarrón donde se notó, para nosotros comparar es un trabajo pesado pero es un trabajo sabroso además hay otras personas que han sido postuladas por varios estados o por varios cargos lo postuló alguien para gobernador y alguien lo postuló para alcalde eso hay que decidirlo no lo podemos poner en ambos casos en ambos lugares va por un solo lugar entonces tenemos que comparar todas las cédulas aquí está y al final la dirección nacional decide allí por quien va hay lugares de Venezuela donde la dirección nacional ha tomado la decisión allí de permitir que otras que unas personas participen porque los resultados allí de los que participaron no garantizan el que todos puedan expresarse me explico en un lugar que el gobernador no sacó el 35% lo demás está muy plano muy plano que tienen 10, 12 entonces vamos a permitir que un alcalde que salió allí pueda postularse para gobernador igual ocurre por ejemplo en Caracas en Caracas cuadros nacionales que estaban allí algunos eran ministros y nosotros la dirección ha dicho no este no va este no va porque tiene otras misiones otras funciones así ha sido y será la lista hoy después del programa seguramente seguramente no porque con seguridad después del programa estaremos nosotros en la página del partido colocando ya las listas de gobernadores los que van a ir a las elecciones de gobernadores y de gobernadoras ya de los 24 estados los 23 estados más el distrito capital curándonos en salud de los resultados curándonos en salud de los resultados porque algunos manifiestan que yo tengo el 80 que yo tengo el 60 no para las gobernaciones por ejemplo la persona más votada alcanzó un 54 21% de los votos de los votos y esa persona es la gobernadora del estado Cogedes Margot Godoy tiene 54 21% de los votos emitidos del total general de todos los que están aspirando a ser gobernadores o gobernadoras entre los hombres el que obtuvo mayor votación es el compañero gobernador del estado Lara Adolfo Pereira con un 52 48% de los votos una votación fueron a las bases con la cantidad de candidatos es una votación extraordinaria es una votación extraordinaria fulminante ellos fueron los más favorecidos en cada día y van a sus elecciones primarias ahora en sus respectivos estados pues que sean las bases del partido las que decidan en votación transparente directa primaria secretas universales transparentes y el presidente y la dirección del partido ha determinado que puede ser abierta a quien quiera participar y les voy a decir a los que andan pidiendo elecciones creíbles estas son muy creíbles extremadamente creíbles son estas aquí no hay cuento aquí no hay cuento porque no nos gustan los cuentos los resultados aquí está mira mira como salían un estado en particular en particular lo voy a pasar así rapidito porque se lo van a ver ahora salían el estado en su arte y con mujeres por un lado hombres por un lado cantidad de actas porcentajes etcétera etcétera eso está así es el sistema pues y yo puedo preguntar quién salió el más votado quién no salió quién no alcanzó el 35% quién no alcanzó el 30% de los alcaldes quién cuántas cédulas una persona que esté aspirando esté aspirando no haya sido postulada a más de un de un cargo que hay muchas hay muchas por ejemplo creo que Tania está postulada en dos sitios Silia está postulada Iris Valera está postulada varios Marleni está postulada yo estoy postulado en algunos lugares todos perdimos pero estamos postulados pero el pueblo se manifestó que es lo más bonito de esto es lo más hermoso de esto y el ejemplo que dan nuestros cuadros cuando se les ha llamado y se les ha dicho mire hermano ya llegamos hasta aquí ¿por qué? porque la revolución lo necesita usted en otro lugar va a tener nuevas responsabilidades o compañero usted va a tener nuevas responsabilidades y hasta aquí perfecto lo que digan ustedes no hemos tenido ningún inconveniente con eso hasta ahora y debemos preceptar las opciones que nuestro pueblo así sienta que van a ser sus candidatos y sus candidatas quien gana estas elecciones primarias tiene un altísimo una altísima probabilidad de ser electo en las elecciones en las elecciones del 21 de noviembre una altísima probabilidad va a ir como abanderado o abanderada del partido más grande de Venezuela y uno de los más grandes de América el Partido Socialista Unido de Venezuela si hay alguna pregunta les agradezco muy buenas noches iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela por Venezolana de Televisión muy buenas noches primer vicepresidente del PSU ha dicho el presidente está toda la política del presidente constitucional Nicolás Maduro que van a desaparecer la figura de los protectores de Estado me gustaría conocer su opinión al respecto en torno a esto que ha dicho el jefe de Estado venezolano mi segunda pregunta tiene que ver también a ese llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro de ir a una campaña creativa de estrategia se ha diseñado el Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a estas elecciones primarias y finalmente ustedes han llamado a la unidad a reconocer los resultados y a alejarse de las divisiones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela el llamado que le da a los postulados a los candidatos en todo caso a reconocer estos resultados que pues han salido de las bases del partido gracias 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 María Cacela mira si me tocara votar por el tema de los protectores por la eliminación de los protectores de los estados levantaría las dos manos las dos ¿por qué? porque se las ponemos muy fácil a quienes ganan en los estados y nosotros la revolución responsable como es con el pueblo de estos estados que decidió elegir a otra persona ante el abandono de de algunos señores opositores en algunas regiones recurrimos a esta figura que tiene sus frutos en lo personal para para el pueblo pero que lo que hace es que genera gobernadores opositores que se mantienen sin hacer nada porque para eso esto es un protector que trabaja mañana tarde y noche bueno el gobierno tiene mecanismos la revolución tiene mecanismos demostrados con hechos por la vía de las misiones sociales por la vía de los ministerios para llegar a todos los rincones sin necesidad de tener un y para atender a nuestro pueblo sin necesidad de tener un protector el presidente lo ha dicho en lo personal si era mi opinión personal y yo creo que la comparte mucha gente si debería eliminarse los protectores de los estados campaña creativa mira ahora estamos terminando el reglamento de la campaña tendremos que tener un reglamento también para la campaña aquí no puede haber campaña pagada en televisión no salió un candidato Dios dado no sé qué cosa alcalde de del furrial y una campaña una tres minutos en televisión ¿de dónde? ¿cómo es eso? no igualdad de condiciones para todos para todos estamos revisando todos los reglamentos anteriores para tomar lo mejor de cada uno de ellos y que pudiéramos hacer debates junto a nuestro pueblo que estén en la radio si está la televisión perfecto pues es una dinámica política única la nuestra Venezuela es un laboratorio de buena política perdóname que tenga ese optimismo pero en Venezuela tenemos un laboratorio de buena política política de política de avanzada campaña creativa yo estoy seguro pues que nuestra gente yo creo que la campaña creativa más hermosa es el contacto con el pueblo que usted no lo saquen de las calles que usted no lo saquen de ahí donde está el pueblo debe revisar y el que la gente debe entender que no puede llegar asumiendo asumiendo y prometiendo cosas que no podrá cumplir eso se convierte luego en un boomerang desagradable y un boomerang una campaña muy realista muy con los pies pegados a la tierra muy muy de emoción la fuerza chavista por algo nosotros decimos somos alegría porque somos mayoría y la alegría siempre es emotiva difícilmente alguien puede manifestar alegría con la cara amarrada al menos hay una sonrisa un aplauso un abrazo ahí están las redes sociales bueno las redes sociales serán un elemento fundamental pero hasta las redes sociales hay que evitar hay que evitar así lo va a establecer el reglamento propaganda pagada en las redes sociales que también lo utilizan algunas personas usted se mete por ejemplo usted quiere meterse en youtube y de repente le sale juanito limaña tal cosa y este señor aquí yo no quiero ver la propaganda de él ni en propaganda a nivel mundial porque un juego uno que le gusta el béisbol y quiere ver un juego de béisbol entonces a cada rato le sale una propaganda de la oposición venezolana vacunas ya y ellos son los que tienen el bloqueo contra las vacunas contra venezuela ah pero esa la ven en buena parte del mundo y se comen el cuento de ese sector de la oposición bueno histórico una campaña muy creativa muy humana muy revolucionaria y yo pediría de corazón muy chavista muy chavista un día un día el comandante chávez eso fue la campaña de él dos mil dos seis sería Dios mío la campaña le hicieron unos afiches el comandante chávez y le acomodaron la dentadura y y el el lunar se lo quitaron mi comandante chávez cuando ese no soy yo no 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 me eliminan esos afiches ese no soy yo eso no soy yo eso no es como es sin sin disfraces sin nada sin nada si era chávez capaz de darle un abrazo al más necesitado en la peor de las circunstancias ahí estaba el abrazo emotivo de un chavista el chavista mayor Hugo Chávez hagamos esa campaña un y que al final la campaña sea limpia que la campaña no sea de guerra sucia contra un compañero de ataques a un compañero solo para ver si gana el que caiga en eso ustedes saben que el reglamento es sumamente estricto muy estricto una vez que publiquemos la lista en en la página a partir de ese momento comienzan a correr 24 horas para impugnar algún candidato o candidata que allí esté comienzan a correr 24 horas nosotros tenemos una cantidad de personas que han llevado denuncias hemos pedido las 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 pruebas donde los soportes cuando ya tenemos las pruebas y los soportes hemos tomado la decisión de una vez pero tendremos 24 horas para revisar cualquier otra cosa tomar las decisiones pertinentes para hacer las listas definitivas que debemos enviarle al CNE al Consejo Nacional Electoral para la elección de 10 por cada cargo que vayamos a elegir unidad reconocer los resultados yo creo que hasta ahora yo no he recibido a pesar mira la gente nuestra es muy sabio nosotros pudiéramos decir que los resultados los tuvimos ya irreversibles el lunes a las 3 de la tarde los resultados ya pues ya se sabía quiénes eran los que están pero viene la revisión política cualitativa porque nos obliga el reglamento no es que yo voy a publicar las cosas como salieron porque el reglamento me obliga a mí a revisar más cuando la postulación era un acto que no era voluntario me explico no era que yo no era perdón no era autopostulación era un acto la postulación la hacía otra persona mucha gente se enteró que está postulada es más gente que está postulada y no sabe que está postulada no sabe que está postulada ¿por qué? porque no manejó eso pero está postulada hay una persona que salió en un estado y me llamó ¿qué sabes tú? yo no sé nada si te postularon te postularon no, no yo no puedo no puede pero la postuló la gente y salió muy bien pero me pidió que no que ella no no quería pues no quería y no no va por distintas razones pues pero esa esa actitud de nuestra gente de esperar disciplinadamente los resultados es porque confía en el trabajo que se está haciendo un trabajo que está al frente directamente el presidente Nicolás Maduro con un equipo nosotros y el alto mando político que es el facilitador pero el presidente asumió esto desde el primer momento que el congreso del partido no solo lo autorizó sino le ordenó que él era el encargado y por el presidente a lo mejor era muy fácil mira hay casos donde nosotros le hemos recomendado al presidente que él puede designar a uno a una persona ¿por qué? porque la cosa está ahí cercana y para no dejar heridas que pudiera haber y el presidente no, que vayan a primaria que se haga la primaria vamos a este proceso de primaria en Santa Paz en una campaña limpia transparente chavista y debemos terminar en Santa Paz sin peleas más unidos que antes como hasta ahora ha sido no será una elección de estas la que dividen a las fuerzas chavistas siguiente pregunta la segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial si, buenas noches saludos a la dirección del partido buenas noches Lisandro quisiéramos saber de acuerdo con los resultados que hasta ahora ha asomado por supuesto ninguno de los postulados alcanzó un 85% que de repente hubiese significado su candidatura directa ¿no? sin embargo también se había comentado que era posible que el partido en algunas regiones donde lo considerara necesario podría llevar a cabo unas encuestas estudios de opinión está contemplado realizar encuestas en algunas regiones claro y otra segunda pregunta sería ¿cómo valora el partido socialista unido de Venezuela la habilitación por parte del CNE de la tarjeta de la unidad a estas alturas una tarjeta bueno ya sabemos todo su historial reciente de esta organización política mira el reglamento este reglamento del cual yo he estado hablando contempla varios métodos varios métodos nosotros los tenemos si hubiese utilizado el método de cooptación en una lista que se presenta en la dirección nacional esto es una lista pero esto es una lista que viene legitimada por el poder indestructible de las bases del partido con eso pudiéramos haber hecho una encuesta y tomar la decisión en base a eso pero el presidente decidió ir a elecciones primarias esa es la propuesta elecciones primarias y nosotros aquí estamos en elecciones primarias desde la base las encuestas es un mecanismo porque por ejemplo imagínate tú que nosotros los resultados de la elección de en un municipio que el que más sacó nosotros estamos dejando fuera fíjense esto dejando fuera a un gobernador que tenga menos de 35 y estamos dejando fuera a un alcalde que tenga menos de 30 entonces imaginemos nosotros que en un municipio X el resultado sea que todos tengan uno tenga 23 uno tenga 22 el otro tenga 20 nosotros vamos a revisar con cualquier otro mecanismo por eso el reglamento mismo contempla que el hecho de salir primero no significa que ya es el candidato o la candidata y las encuestas es uno de los mecanismos en estos días se hizo previo a la al proceso de postulación se hizo una encuesta y nos sirvió a nosotros para más o menos medir cómo está la realidad de los estados mira y te voy a decir que mucho de lo que está ocurriendo en este proceso de postulaciones quedó reflejado allí en algunos estados de manera siempre ha estado presente el hecho de las encuestas la MUC es el problema de la oposición ese es el problema de la oposición en verdad ahora si me preguntas este cómo está la oposición la MUC refleja cómo está la oposición la MUC refleja esa tarjeta de la MUC refleja cómo está la oposición sin definiciones sin claridad política divididos y más que divididos fraccionados sin jefatura de ninguna naturaleza están recurriendo algunos sectores a la MUC porque la MUC fue la tarjeta con la que ellos utilizaron para ganar las elecciones parlamentarias para otros repito ese es el problema de la gente de la oposición al PSUV no le da temor ni esa tarjeta ni ninguna otra tarjeta nosotros nos estamos preparando estas mira este proceso de postulaciones apoyo a postulaciones el proceso de elecciones primarias es como un boxeador pues es la fase de preparación para ir al combate por el título ¿cuándo es el combate por el título? el 21 de noviembre y estamos en guanteos sparring ejercicio dieta para llegar al peso exactamente del gobernador de alcalde de concejal de diputado estamos haciendo lo que corresponde quien no haga eso se expone a que le den un nocao comenzando la pelea que le pase una mano cerca y se caiga porque no tiene piernas nosotros decidimos con este proceso enfrentar muchos demonios muchos demonios uno es que el pueblo ciertamente reclamaba que ellos quieren saber quiénes son sus candidatos eso es un eso es un demonio político ¿no? porque cualquiera puede decir no pero lo más fácil era esto nosotros nos estamos pasando por el camino que es más no es el más fácil pero es el más claro es el que nos da mayor fortaleza en esta ruta y que nos va a permitir llegar al día 21 de noviembre en mejores condiciones sin ningún tipo de deuda política los candidatos que surgen de aquí las candidatas que surgen de aquí un alto nivel de legitimidad alguien puede sentirse molesto porque no ganó el que él quería o la que ella quería pero cuando ve que todo este proceso da como resultado que ganó otra persona de manera transparente dice bueno este no era el que yo quería pero es el mío es la mía de ahora en adelante mucha legitimidad ¿podrá la oposición con la tarjeta de la MUC con la tarjeta no sé qué cosa ¿podrá hacer eso? no puede de verdad no puede vean como ellos comenzaron a atacar el proceso inventándose cosas desde sus laboratorios laboratorios inventando cosas hagan algo parecido y no quemen las actas como hicieron en aquellas primarias que hicieron y quemaron todas las actas para decir que habían ganado tales o cuales es la MUC que esa tarjeta ¿tú vas a ver la pelea que viene ahora? vas a ver porque muchos sectores de la oposición son franquicias no son partidos y entonces mucha gente de esos que andan escondidos van a utilizar esta tarjeta MUC pero en el fondo son adecos o son copellanos o son de primera justicia o son de los grupos terroristas de voluntad popular primera justicia y dicen no voy a participar y participan escondidos primero justicia no participa pero participan los terroristas que están en ese partido porque así ha sido históricamente históricamente ha sido así y cada vez que lo hacen pierden peor ¿no? pero bueno ese es el problema de ellos gracias realizando tercera y última pregunta la realiza Geraldina Colotti por resumen latinoamericano buena noche a la comisión electoral del partido al partido y al capitán Diosdado tengo una pregunta con tres patas con respecto a los datos tiene por favor datos del voto de los jóvenes que aún no tenía edad para votar hasta ahora y también de los indígenas porque la derecha está especulando y sigue especulando mucho sobre el voto de los indígenas o los afrodescendientes también y no circula mucho una actualización de los datos por sectores del partido cuanto obreros cuanto porque se va también a la elección y otra pequeña pregunta más que va vienen aquí los representantes de la Unión Europea para evaluar si las instituciones bolivarianas son bastante creíbles con respecto a las elecciones esta elección después de estas postulaciones tenemos algunas impresiones de esta gente después la declaración que hicieron también juntos representantes de los Estados Unidos de Canadá y de Unión Europea que podrían flexibilizar la llamada sanciones y para terminar estamos en los 100 años del partido comunista chino al comandante Chávez varias veces hizo referencia a la relación bilateral integral con China a la comuna la estructura productiva varias cosas la importancia que el libro rojo de Mao Tse Tung ha tenido en su formación y además recién también Adán Chávez ha retomado en el Congreso de los Pueblos este tema cuánto las fases de un partido tan grande que podemos decir interesa también un partido en pequeño pero tan grande como el Partido Socialista Unido de Venezuela en que medida la fase que atravesa este partido interesa la fase tan delicada pero tan rica que está atravesando el Partido Socialista Unido de Venezuela gracias gracias Geraldine no no hemos hecho nosotros un hasta ahora no seguramente lo vamos a hacer cuántas mujeres cuántos por sectores participaron las personas a tercera edad que participaron los jóvenes fíjate que los los inscritos en el partido nosotros tenemos 800 mil un poco más de 700 mil que son jóvenes menores de 18 años no sabemos en este momento cuántos de ellos ejercieron el derecho al voto pero puedo decirte porque no no ha sido materia de prioritaria porque ahorita estamos en el conteo de los apoyos o en la revisión de los apoyos a los candidatos luego esto lo vamos a desmenuzar completamente porque debemos hacerlo porque esto nos va a hablar donde el partido está funcionando bien y donde no está funcionando bien que ocurrió porque alguien que pensábamos que podía tener mucho apoyo no tuvo el apoyo necesario que ocurrió son las lecturas que debemos hacer de estos resultados que más que una encuesta es un estudio un diagnóstico para nosotros en el cual participaron dos millones de chavistas millones 22 mil 11 2 millones fueron en el sector que más votos hubo eso no quiere decir eso es al menos fíjate porque es probable que haya habido alguien que estaba ahí y no votó más de 100 personas por asamblea más de 100 personas por asamblea en el resumen de los votos que tenemos las mujeres por las mujeres ¿dónde está? perdón lo puse las mujeres ¿qué tenía aquí? lo dejé aquí perdón lo tengo en mi teléfono actualizado nosotros hemos contabilizado en todo el sistema para los distintos cargos 16 millones 859 mil 866 votos apoyos 16 millones 859 mil 866 apoyos recuerda que una persona votaba más de una vez podía votar más de una vez pero son los apoyos que hemos contado por las mujeres las mujeres tienen 8 millones 337 mil 328 apoyos los hombres a pesar de ser un poco menos tienen 8 millones 522 mil 538 apoyos ¿y eso por qué? porque a lo mejor se repitió el voto aquí o sea una persona votó por el hombre esta también votó por el hombre y votaron por distintas mujeres por decir algo una gran manifestación de nuestro pueblo eso lo vamos a discriminar nosotros porque tenemos una relación de las personas que fueron a votar eso es una vanguardia extraordinaria dos millones de combatientes de primera línea que en plena guerra y en plena pandemia son capaces de dar un paso al frente y ponerse en primera línea de batalla imaginen ustedes eso debemos multiplicarlo para las elecciones primarias totalmente los indígenas tienen su propia metodología ellos tienen también está nuestro reglamento aprobado presentado por nuestros hermanos de los pueblos originarios y ellos están eligiendo ahorita sus candidatos porque tienen igual a lo largo y ancho de todo el país tienen representación de los pueblos originarios que ocurría antes que por ejemplo yo voto en el estado de Monagas yo voto en el estado de Monagas y en el centro de votación donde estaba me daban a ver la posibilidad de votar por los pueblos originarios en mi caso mi abuela era india pero y el que no era hay gente que no tiene ninguna regla entonces te ponías a votar tú en una elección que no te competía eso le compete a los pueblos originarios con sus métodos pero esta constitución así lo establece así lo establece que ellos elegirán con sus propios métodos su representante así como está establecido luego la Unión Europea bienvenido todo el que quiera venir a Venezuela a ver es bueno para que aprendan también a lo mejor aprenden y llegan allá y dicen ¿por qué estamos eligiendo reyes aquí? digo yo no cosas así en Venezuela no eligen reyes en unas elecciones digo yo pudiera pegárseles eso ¿eh? ¿no? ¿sí verdad? pudiera pegárseles y aprenden pues cómo se hace una elección ojalá hubiesen venido para esta elección de nuestro partido para que vean cómo es la cosa y cómo se combate el fascismo en otros países tú sabes que están ahorita en una promoción del fascismo desde filas de partidos políticos de extrema derecha que vengan y aprendan no van a venir para darnos órdenes porque ya no son nadie para darnos órdenes que vengan vean observen y hagan observen y verán a un pueblo movilizado en paz en paz que eso va a tener incidencia en las sanciones tú sabes que nuestras sanciones son políticas tanto a nuestro país como a los que estamos al frente o hemos estado al frente en algún momento de una institución la Unión Europea tiene sancionado al Mazo lo debería invitar al Mazo ¿verdad? debería invitarlo ellos tienen sancionado al Mazo yo todavía no sé por qué lo tienen sancionado no les caigo bien el programa no les cae bien pero son bienvenidos los voy a invitar al Mazo cuando venga ahí lo que hacemos es decir poner ahí en televisión las verdades ah que nadie lo hacía antes en el sector opositor bueno alguien tenía que decirlo alguien por primera vez lo hace las sanciones son políticas sin fórmula de juicio de ningún tipo sino que ellos se les antoja vamos a sancionar a tal persona miren son tan locas las sanciones tan fuera de lugar que personas que tienen algún trabajo con nosotros le pongo el caso de Fidel Vázquez difícilmente vamos a encontrar un compañero con la humildad y la calidad humana de Fidel Vázquez sancionado y donde bajan la sanción dice se congelarán sus cuentas en el extranjero imagínate tú ¿ah? él se entera que tiene cuentas en el extranjero gracias a la Unión Europea y a Estados Unidos y a Canadá para que ustedes vean pues o Caroli Caroli trabaja conmigo igualito sancionada los dos trabajaban conmigo y fueron sancionados las malas juntas llaman aquí a mí me sancionaron por culpa de ellos claro ellos me metieron ahí me tomé una foto con ellos al lado de Fidel y me sancionaron por eso esa es la Unión Europea siendo la Unión Europea que se creen imperialistas y que todavía estamos en tiempos de la colonia y que ellos pueden ir dando lecciones al mundo por donde pasen lecciones de qué de qué a fuerza del poder militar eso da pena aquí nosotros en Venezuela damos lecciones a fuerza de moral y de ética ellos verán si aprenden a dar lecciones a fuerza de moral y de ética verán ojalá que aprendan es una buena escuela para ellos Venezuela un laboratorio un laboratorio 100 años desde el Partido Comunista Chino nuestro abrazo nuestro reconocimiento estos días tuvimos una extraordinaria videoconferencia con la Vice Ministra de Asuntos Exteriores Vice Ministra Vice Ministra de Asuntos Exteriores del Partido Vice Presidenta de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino Shea Blaine se llamaba ella se llama estuvimos allí y antes habíamos hecho otras en el caso de la pandemia tenemos un contacto directo ayer una celebración extraordinaria un acto bellísimo lo pasó en Venezuela en la televisión y que bueno fíjate que no hubo más o porque nos dio la oportunidad de ver ese acto extraordinario del Partido Comunista Chino que han demostrado una solidaridad extraordinaria yo recuerdo que el primer lugar del mundo donde condenaron al golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002 fue desde China y fue el primer país del mundo junto con Rusia que reconocieron el triunfo el compañero Nicolás Maduro en las elecciones del año 2013 y eso para nosotros es muy significativo y en medio de la pandemia nos han estado ayudando en la medida de sus posibilidades porque tú sabes que el imperialismo acaba de levantar dijo que Venezuela puede salir a comprar medicinas a cualquier lugar del mundo pero hay de aquel que le venda no van contra Venezuela sino contra el que nos venda medicina es una hipocresía absoluta entonces estos países nos han ido ayudando y nosotros le agradecemos y ahí vamos poco a poco vacunando a nuestra gente pero sin descanso sin pausa pero sin descanso de ningún tipo así es en verano congratulamos nosotros con el partido comunista chino ojalá que cuando este partido cumpla 200 años nosotros pudiéramos tener la mitad de la historial que tiene el partido comunista chino ojalá y fíjate que todas las revoluciones siempre tienen un gran líder siempre un gran líder que es el que le da fuerza desde Bolívar a la revolución bolivariana ¿quién tenía? a Bolívar a Bolívar pues esta revolución chavista comandante Chávez allá la revolución china a Mao y así pues Ho Chi Minh Fidel y un pueblo que lo acompaña y en este caso de Venezuela un pueblo y una fuerza armada aquí le decimos Geraldine de Ñapa ¿cómo se dice en italiano? es lo mismo de adicional pues adicional sí el adicional el adicional que en otros lugares no lo tienen entonces eso es esa es la situación el partido socialista unido gracias Geraldine el partido socialista unido de Venezuela avanza en este proceso interno seguramente en el programa del mazo quedaron algunas cosas que yo las voy a decir ahí voy saliendo en veloz carrera a hacer el mazo no los invito porque ese lugar es pequeño pero voy en veloz carrera y allí vamos a decir algunas cosas sobre la marzo un proceso proceso extraordinario aquí no hay ni derrotados ni vencidos ni vencedores sino que hay un pueblo que se manifestó haremos la lista por estricto orden alfabético por apellido porque todo el mundo sabe quien sacó mayor cantidad pero esa no era la razón de esta medición la razón de esta medición es seleccionar un grupo de candidatos que va a una elección primaria y alguien que haya obtenido por decir algo 40% va a medirse con alguien que tuvo 8 en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones y seguirán las bases expresándose seguirá nuestro partido expresándose abiertamente abiertamente y en paz agradezco mucho a ustedes por estar acá y nos vemos un ratito en unos 10 minutos debo tardar yo de aquí al sitio del mazo nuestro partido se fortalece la unidad de nuestro partido es cada vez mayor la conciencia de nuestro pueblo nos sigue dando lecciones los que estamos al frente de esto estamos obligados a no quedarle mal a nuestro pueblo estamos obligados a ser consecuentes con ese pueblo por eso nos alegra mucho y agradecemos la respuesta que hemos tenido de nuestros líderes fundamentales cuando se le ha dicho no hermano o hermana usted en esta edición ya no llegó hasta esta fase lo que ustedes digan no hemos encontrado hasta ahora ninguna resistencia que bonito es eso ¿saben por qué? pues eso es Chávez que está ahí eso es nuestro comandante nadie aquí tiene intereses particulares o personales es el interés del colectivo es el interés de la revolución bolivariana ya ahorita nosotros estamos en victoria ya estamos en victoria el 8 de agosto consolidamos esta victoria rumbo al 21 de noviembre y el 21 de noviembre nosotros venceremos que viva la patria que esta victoria se la vamos a dedicar a Aristóbulo desde el corazón a nuestro hermano Aristóbulo esta gran victoria popular que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUBE este ha sido el balance precisamente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela 100.975 postulados entre ellos 57.000 mujeres y 43.000 hombres se preparan para una gran campaña humanista revolucionaria y rumbo a una gran victoria electoral el próximo 21 de noviembre las fuerzas revolucionarias es la información desde el teatro principal de la ciudad de Caracas con ello retorno el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante y adelante